Música Para disfrutar de la emoción de la monta con estos bravos, valientes y metes sobre estos anuales poderosos, argentinos, brutos aquí tenemos en Cacobal y a Cavernícola Relámpago del Perú Muy bien Ahorita por ahí con la siguiente policía en el Chocorrequí Gracias a San Antonio Entertainment Ahorita por ahí con la... Música Muchachos esta es la tira nueva compadre Música Música A su lado el toro se va a corrar A su lado el toro se va a corrar A su lado el toro se va a corrar A su lado el toro se va a corrar A su lado el toro se va a corrar A su lado el toro se va a corrar A su lado el toro se va a corrar